Venezuela es una muerte viviente, todos mejor activos y pendiente Contenido 2013, Dr. Martínez, un Vix de Tanatox Y así son las calles de Venezuela, todos vieron pero hechicallao Y aquí nadie se arriega nunca a tener señalao A la persona que hayan visto que el alma haya disparao Y así sea en la puerta de su casa el muerto hayan dejado y ven cagao Mejor mantenerse bajo perfil, no vayas el que por decir que agarre un proyectil La gente no confía en nadie, nada van a decir Porque la calle es de lampa y ninguno quiere morir La televisión transmite mayoría puras novelas Y de vez en cuando es que pasan algunos problemas A la gente le importan cosas que ayuden al sistema No historietas del pasado transmitidas por cadenas En mi barrio los menores ya tienen delitos En la calle las sueñas y adiós tu bolsito Pueden estar dándote puño a algún maldito Pero la gente no hace nada si pegues mil gritos Todo es un silencio, realidad Que enojas se pierde siempre la calma Y es que a veces provoca agarrar que te robó Y con una bicha ponelo en rodillas y saca su alma Venezuela es una muerte viviente Nadie duerme relajado, todo activo y pendiente Las morgues están llenas siempre de burda de gente De mucha gente sana que las tumba un delincuente Ya toman normal si ven algún muerto en la calle La gente normal dice que ese no es familia mía Debes y un malandrito alguien que su familia llame Sin saber que lo mataron por robar su regalía Soy de la clase baja de esos que traicionan De esos que miran feito porque hay en su zona Ocurren muchas muertes todas a mano armada Pero como coño hacemos si el gobierno no hace nada Soy de la clase baja de esos que traicionan De esos que miran feito porque hay en su zona Ocurren muchas muertes todas a mano armada Pero como coño hacemos si el gobierno no hace nada Yo quisiera el mundo cambie de repente Y que el promedio de vivir no sea solo llega a 20 Que la gente matricule después de los diciembre Y que la muerte no sea lo único que hay en mente Que la gente salga a la calle a vacilar Que pueda gente en cualquier esquina salga a conversar Que tu chamito cumpla aquí si no vaya a pensar Que el deporte es aburrido y quiera salir a disparar Que sepan que en el barrio no tan solo vive Lampa Y que hagan cesar esta lluvia y plomo que nunca escampa Que entiendan que Venezuela está bajando en la rampa Y que si no hacemos algo se nos va porque no aguanta Soy de la clase baja de esos que traicionan De esos que miran feito porque hay en su zona Ocurren muchas muertes todas a mano armada Pero como coño hacemos si el gobierno no hace nada Soy de la clase baja de esos que traicionan De esos que miran feito porque hay en su zona Ocurren muchas muertes todas a mano armada Pero como coño hacemos si el gobierno no hace nada ¡Suscríbete al canal!